Inmobiliaria Gilmar Costa del Sol patrocina este espacio hoy es el día de la benemérita que se le hace un homenaje en este aniversario vemos primero la banda de música ahí vemos a pepe de marbella y bueno vemos también la reina la fama toda desfilando y vamos a estar con ellos bueno pues todo a ver todo este desfile mira qué guapa vamos hoy de rojo la reina la dama juveniles y también los gigantes y cabezudos ahí está todo el desfile de este día de feria donde estamos ya en la víspera del día de san bernabé que será mañana bueno vamos a seguirlo y vamos a tener mucha feria hoy también en la víspera de san bernabé feliz feria alberto buenos días bueno qué bonito el desfile que estáis haciendo con este maravilloso grupo musical de marbella es una maravilla cuéntame cómo voy a programar el día de hoy pues muy bien hoy tenemos lo que es lo que siempre hacemos todos los años que ya lo hemos hecho el listado de la bandera este pasacayo de gigante y cabezudo luego estaremos por aquí disfrutando de la feria todo el día y mañana acompañaremos al patrón en la procesión es un día que se va a manejar a la benemérita la borea civil en este aniversario son muchos años ya y también bueno estará por aquí la avenida sí sí correcto con la lista de bandera se le ha hecho el homenaje que se le ha puesto una placa en el ayuntamiento y bueno y forma parte de la ciudad también el que va a utilizar para este pues mira un repertorio de feria completamente ahora vais a ver por ejemplo que vamos a tocar mi gran noche de rafael y bueno pues traemos paso doble traemos sevillana traemos rumba traemos lo propio de la feria ya en semana santa ya damos nuestro nuestro granito de arena aportamos la zona santa pero ahora en feria no nos vestimos de feria y traemos repertorio adecuado mañana 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 sacamos al patrón y lo acompañamos gracias a vosotros igualmente y ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hablar también con el señor Martín, que es representante también, jefe de la policía local, que nos va a hablar en este día y que, ¿cómo te ha transcurrido la feria? Yo creo que no he escuchado ninguna queja, no sé que vosotros que lo habéis vivido más de dentro, ¿cómo está yendo todo estos días? Muy buenos días. Buenos días, bueno, pues está transcurriendo dentro de lo normal, siempre hay alguna cosita, ¿no? Siempre en las fechas en que estamos, en las ferias, siempre hay alguno que se toma alguna copa de más y no sabe beberla, pero que por lo normal está transcurriendo dentro de lo que se espera, porque el operativo está montado para atender la afluencia de público que está habiendo y en principio está discurriendo todo dentro de lo normal y dentro de lo esperado, que eso es lo bueno. Y si habéis juntado los tres cuerpos, ¿no? La Policía Local, la Nacional, la Guardia Civil, que están de aniversario también, la Benemenita. Sí, están en sus 175 aniversarios y el Ayuntamiento de Marbella, el pueblo de Marbella, pues ha entendido, reconocer la labor que viene haciendo, no solo hoy, sino desde hace bastante tiempo, en bien de la seguridad del municipio, ¿no? Entonces, un reconocimiento que es de agradecer, y así lo han dicho, y que demuestra la buena cordialidad que existe entre todos los cuerpos que intervenimos dentro del término municipal. Bueno, ya dijo usted en rueda de prensa que se había puesto mucho dispositivo de seguridad e incluso se había ampliado lo que es el cuerpo para que hubiese más personas pendientes de la seguridad, ¿no? De todos los que vienen a la feria. Sí, llegando a la feria u otro evento, en este caso a la feria, se ha hecho un servicio distribuido en cuatro turnos distintos, tres para el turno de feria, y una parte que cubre las 24 horas del día las necesidades del municipio, o sea que tenemos dimensionada la plantilla para que ocurra una feria y una fiesta lo más normal y lo más tranquila posible. Estamos moviendo en orden a 100, 105 policías diarios para atender todas las necesidades del municipio y las ferias. Las cámaras de vigilancia, que creo que hay gente que no se entera que les roban y ahí están las cámaras para la fe de ellos, ¿no? Para los que han sido... Sí, por suerte no está habiendo muchos incidentes en ese sentido, pero es cierto, están ahí las cámaras, que en el caso de que hagan falta, pues las tenemos a disposición de toda persona que lo necesite y para nosotros mismos. Y además este año con la peculiaridad de que hemos mejorado la calidad de la imagen que tienen, de la captación de la imagen, entonces ahora una herramienta más útil para nuestro trabajo. Y mañana es el día del patrón, sí que también os veremos en ese desfile, como estáis todos los días y cada año. Sí, tenemos la cívico-religiosa por la mañana a las 10 y después a las 12 la San Bernabé, el procesamiento de San Bernabé, o sea que sí, que ahí estaremos. Enhorabuena por vuestro trabajo, vuestra labor y nos vemos estos días que queda mucho y todos los días aquí que estáis velando siempre por la seguridad de todos, no solamente en la feria, sino todos los días. Enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias a vosotros y por el reconocimiento, evidentemente. Gracias. Hablamos con don Manuel Contreras, que es de la Guardia Civil en general, nada más y nada menos. Y aquí en este aniversario, que en primer lugar felicitamos a toda la vera, emérita a la Guardia Civil, a todo ese cuerpo de la Guardia Civil, 175 aniversario. Muchos años, muy buenos días. Buenos días, pues sí, la verdad que son muchos años, pero yo cada vez que miro en mi institución la veo más joven. Y bueno, hemos venido aquí para recibir un poco el cariño de la ciudad de Marbella y de su gente, para nosotros una satisfacción estar aquí. Bueno, son 175 años, también en este día que es el aniversario se celebran de muchas maneras, ¿no? Se hace mucho acto, incluso visto por el Rocío también, son muchos actos en diferentes sitios. Bueno, aunque realmente nosotros lo celebramos el 13 de mayo, que es la fecha del decreto fundacional, pero a lo largo del año ya se han acontecido una serie de reconocimientos de distintos sitios. Yo acabo de llegar del Rocío, que estamos en pleno dispositivo de seguridad del Rocío, donde hubo un reconocimiento de la hermandad matriz, también en el mes de febrero se reconoció con la medalla de Andalucía, y por lo cual nosotros estamos un poco abrumados de tanto reconocimiento que los andaluces, y en este caso los marbellíes, nos hacen de una satisfacción, y a la misma vez nos meten en un compromiso. Tenemos que seguir apostando por estar cerca de las personas que nos necesitan. Este año había un acto que era el rescate de Iure, también que lo hemos estado viendo en la televisión, todo el mundo yo creo que ha estado pendiente, y la Guardia Civil que ha estado fenomenal, ¿no? En ese rescate, haciendo no solamente rescate, sino hacéis tantísimas cosas. Bueno, yo decía que si esa vitalidad, esa salud de nuestra institución se debe a muchas cosas, evidentemente con un reconocimiento, pero sobre todo se debe a la capacidad de adaptación a los distintos tiempos, ¿no? Entonces, ya sea bien en la lucha contra la nueva delincuencia, o con casos tan complejos como nos tuvimos en Totalán, con lo del niño Julen, donde yo creo que cada una de las administraciones, y nosotros como una más, pues actuamos poniendo el 100% o el 200% de nuestras posibilidades, sobre todo, hombre, nuestra institución, esa adaptación de los tiempos, pero si hay algo que nos ha cambiado es la implicación de los guardias civiles con la sociedad. Yo creo que desde que nos fundaron hace 175 hasta ahora, esa implicación existe, y cuando hay casos tan complejos como el de Julen, pues aún más. Ya es seguro de meter los niños que tenían miedo, ¿no? Cuando un cuerpo militar, tanto policía, guardia civil, ¿no? Con un poquito de miedo, ¿no? Pero respeto sí, por supuesto, hay que tener, pero el que tiene la conciencia limpia, el que no ha hecho nada, pues nos tratamos como de tú a tú, como una persona normal que soy, y con todo el cariño, ¿no? Bueno, yo creo que son un poco cuando aquellos padres asustaban a los hijos con que iban a llamar a un guardia civil o a un policía, Bueno, yo creo que ese tiempo ha pasado. La sociedad reconoce el trabajo que hacemos, nosotros estamos cada vez más cerca de lo que necesita el ciudadano, y creo que las propias encuestas de instituciones valoradas, ya llevamos muchos años donde nuestra institución estamos en el número uno de reconocimiento, y digo, una satisfacción por una parte, pero por otra parte también una responsabilidad de mantener el nivel de nuestro trabajo en consonancia con el reconocimiento de los ciudadanos. A mí me encanta el nombre de la Beremérita, porque hay personas que no saben el significado, pero la Beremérita es que realmente es que merece ese reconocimiento como se está haciendo hoy, y es lo que significa, ¿no? Bueno, el nombre de Beremérita viene porque se nos premió con la orden de beneficencia a primero del siglo XX, y popularmente se fue extendiendo el nombre de Beremérita, y para nosotros la verdad que es un orgullo, y digo como antes, con el compromiso ese de que hay que ser Beremérito en todos los aspectos, y muy orgullo, quizás, pues eso, el espíritu de servicio y ese espíritu benemérito es uno de los elementos que nos ha mantenido vivos y con una institución fuerte y querida. Bueno, estamos celebrando homenaje a San Benavés, esta feria, ¿qué le pediría usted al santo patrón? Bueno, pues yo al santo patrón le pediría, pues primero salud para todo el mundo, y seguridad, seguridad que nosotros contribuimos con un granito, porque yo creo que sí, los más bebés. Y los andaluces, los españoles, somos más seguros, seremos más libres y así seremos más felices. Entonces, pidemos salud y seguridad. Muchísimas gracias y enhorabuena por este aniversario y por el alabo que hacéis todos los días. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un abrazo desde aquí a todo el pueblo de Marbella, y gracias por este reconocimiento hacia nuestra institución. Enrique Lamelas, comisario de Policía, y que hoy en este acto también están presentes los tres cuerpos, Policía Local, Nacional y Guardia Civil, un acto importante en el cual han cogido muchísimas personas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se ha vivido estos momentos, este día? Bueno, dentro de lo que son los actos de feria, pues el ayuntamiento ha tenido a bien el concederles este acto a la Guardia Civil, y a mí me parece muy correcto, muy oportuno, porque nosotros es un cuerpo hermano, siempre decimos un cuerpo hermano, hemos trabajado muchas veces conjuntamente, y al final los dos cuerpos tenemos una misma finalidad, que es la persecución de la delincuencia. Habéis defendido muy bien esta feria, que todavía queda hoy y mañana, pero la estáis defendiendo fenomenalmente bien. Me alegro que el dispositivo está funcionando muy bien, que no hay grandes altercados, grandes incidencias, alguna peleilla que otra sin mucha repercusión, en la feria de noche, pero bueno, va por buenos causas. Bueno, mañana es el día de San Bernabé, la fiesta ya oficial, ¿qué le pediría usted al santo? Bueno, pues yo le pediría que ya que termine la feria con tan pocas incidencias como las que ha habido, que la gente disfrute, y mañana que es su día, que saldremos en procesión, o sea, mañana haremos la procesión, la Cruz de Humilladero, y luego también la procesión. Muchísimas gracias, enhorabuena por nuestra labor. A ustedes muchas gracias por todo. Bueno, y en la víspera del santo patrón de San Bernabé, nos visita aquí a la caseta de M95 Televisión, David Corbacho, bueno, un empresario que ha sabido mantener el legado de sus padres, tanto como sus hermanos, sus hermanos, y que lo han hecho genial, trabajando mucho, cómo se consigue las cosas, ahora me lo va a explicar, porque en la casa dejamos ya un referente, yo creo que todo el mundo conoce, conoce vuestro establecimiento. Muy buenos días, David Corbacho, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien. Estamos encantados de que hayas venido, muchas gracias en primer lugar, por haber un poquito dejado un poquito el cuartel, y a verte como el día de la menebérita, pues también vosotros cada uno estáis en vuestro cuartel, con vuestro trabajo, ¿no? Que habéis tenido mucho trabajo estos días, me imagino. Estos días, la verdad que sí, feria se nota, y hombre, sobre todo el ambiente nuestro, que es el jamón, el queso, el vinito, pues hemos tenido muy buena situación en toda esta fecha, vamos. Vamos a hacer un repaso, si te parece, de cómo nace la Casa del Jamón, porque vosotros sois paisanos míos, de Ronda, ahí que tenéis también vuestro establecimiento, pero luego ya hace ya muchísimos años, ya que estuviste, bueno, pues el pensamiento de estableceros aquí, cuéntame un poquito, cómo fueron esos comienzos y desde cuándo. Pues nosotros nacimos en el año 89, un poco antes, pero vamos, por el tema de licencia de algo, en el 89 empezamos la primera tienda en Ronda, donde mi padre ya, pues traía ya de más atrás, traía este afán por el tema del jamón, siempre se entregó con ellos mucho, en las milicias en Ronda, cuando las milicias, era la academia militar que había allí, y claro, él era el que estaba en la tazca, en la cantina, donde preparaba los bocadillos, y entonces claro, él preparaba bocadillos a ritmo de, oye, pues una academia militar que en Ronda, pues era muy conocida, y aparte de muchos militares que había, entonces claro, de ahí viene esto, en el año 89 abrimos la primera tienda en Ronda, una tienda pequeñita, unos 60-90 metros, en la cual, pues oye, pues ahí nos ha ido muy bien, empezamos a trabajar con muchos catering, con empresas de fuera también, para lonchearle todo el producto y todo, y a partir de ahí, pues arrancamos lo que es, la segunda tienda, que nos vinimos para Marbella, llevamos 15 años en Marbella ya, yo creo que, que por aquí ya nos conocen bastante bien, y hombre, pues una alegría de nosotros, de ver abiertos aquí en Marbella, y ver abiertos muchos más sitios de la costa, lo que pasa es, circunstancias, nos quedamos un poco frenados, Pero que es normal que también éramos de familia, estaba mi padre, mi hermano, mi hermana, mi madre y yo, es decir, que éramos cinco, y tampoco, no queríamos hacer un tipo franquicia, sino que fuera un tienda regida por nosotros, ¿no? Pero bueno, para el día de hoy, abrimos una tercera más en Ronda, y luego ya, pues cerramos la antigua, y hoy por hoy, hemos abierto el buque Insignia, que tú has estado por allí, ¿lo conoces bien? La tienda, la tienda con 800 metros, donde tenemos el museo, tenemos la sala de cata, tenemos la cafetería, la zona loncheado, es decir, que está muy preparada, para lo que es todo el ambiente del cerdo, ¿no? En Ronda hay muchos museos, y cuando digo, pues, y no conocéis el museo del jamón, pues eso hay que conocerlo, porque ahí está la familia Corbacho, que tenéis realmente un museo, y es verdad, que nosotros damos fe de ello, y está colgado a baño, tú, para que lo veas todo lo que quieras, pero mejor ir allí, y verlo en persona. Hombre, la verdad que sí, que el museo es el museo tradicional de la matanza, es decir, como se mataba antiguamente, en la serranía de Ronda, porque claro, Marbella también se mataba antiguamente, pero era más el tema del pescado, más que otra cosa, ¿no? Entonces, la serranía de Ronda, siempre ha vivido de los embutidos, del cerdo que criaban en las casas, en los cortijos, ¿no? Entonces, claro, pues esas matanzas, la tenemos reflejada toda allí en la tienda, en un pequeño museo, que es gratuito, no cobramos por verlo ni nada, al contrario, se puede entrar cuando se quiera, que lo puede visitar el que quiera, y la verdad que está muy curioso, porque incluso, clientes nuestros que han cogido, y nos han donado piezas, como máquinas antiguas de fábricas que había allí en Ronda, y todas estas cosas, para que vayamos poniéndolas allí como exposición, ¿no? Y creo que es lo bonito. Y está muy bien, porque cuando llega una familia con los hijos, que les sepa explicar de dónde viene todo, de cómo proviene, y cuando vea la pata colga de jamón, que vea pues cómo es todo, ¿no? Y los chorizos, los embutidos, todo eso, porque va a llegar un momento que los niños no van a saber ni de dónde viene el papel, porque es tanto de aguamba. Hoy en día, es verdad que la juventud, estaban perdiendo mucho la noción de lo que antiguamente hacía, la generación mía por lo menos todavía, pues hemos conocido, yo he llegado a ventear, yo he estado en el campo, he hecho venteo, he trillado, es decir, hay gente que me dice, oye, pero yo he levantado por la mañana, cinco de la mañana, coge garbanzo, y esto desde la gente, pero tú, yo tengo 40 años, pues yo he 45 años, y oye, pues sorprende, venteado, cuando el garbanzo ya está seco, se cogía la vaina, y se echaba al aire para ventearlo, para quedarse con el grano, ¿no? Todo eso lo hemos hecho en el campo, y la verdad, la verdad lo bueno, es que, oye, pues estas experiencias que hoy en día los niños, tienen, como yo digo, tienen todavía más capacidad, para poder incluso, sacar lo antiguo y todo, a través de las máquinas de hoy, y Google, y todo esto, más que nosotros teníamos en nuestra época, pero bueno, oye, poquito a poco, yo creo que la generación que también aprenderá por algún lado de algo, seguro, vamos, si no, vamos perdidos. También quiero felicitaros, por vuestro certamen, de cortadores de jamones, porque, la verdad es que, cada vez, se están saliendo más certamen, pero vosotros sois los pioneros, y está muy bien, que, hoy día, conozcamos, lo que es, un buen corte de jamón, porque estamos hablando, de un producto ibérico, de un buen producto, realmente no sabe lo mismo, un jamón bien cortado, que cuando está el jamón mal cortado, o lo compramos ya, de estos que venden por ahí, es muy diferente, cuando cortáis esa loncha ahí, con su tamaño ideal, como está cortado, está aquí, que me ha decorado la mesa, del plato de M95, precioso, pero vamos a hablar un poquito, de estos certamen que hacéis, con los cortadores de jamones, y que hace poco, habéis tenido uno, ¿no? En Ronda, hace un par de semanas, hicimos el 17 concursos ya, de cortadores de jamón de Ronda, bastante, está ahora mismo, entre el segundo y el tercero, más premio de España, así que, organización y todo, claro, estos certámenes, ¿qué se hace? Bueno, se, verdaderamente se valoran, a ocho cortadores, normalmente son profesionales, todos, a excepción de alguno que venga, que se le da siempre, un poco de virilla, para que entre en el concurso, pero si no, son todos profesionales, y en ellos, se le evalúa todo, desde la limpieza de la mesa, el corte, es todo, la vestimenta, todo lo que, el emplatado, todo eso se va evaluando, y luego al final del concurso, ya el jurado, que siempre hay seis o siete jurados, son los que evalúan, pues todo este tipo de, de puntos, que parecen que no, pero un plato bien cortado, con una, que te llame la atención y todo, no es lo mismo que cortar un jamón, y tirarlo, ¿no? Lo mismo, te traigo salchichón y chorizo y lomo, y una forma de, pues decorarlo, ¿no? Parece que no, pero un plato decorado, te entra por los ojos, aunque el producto esté regular o bueno, pues yo creo que también, cuando el producto está sin, y está bien loncheado, también le entra uno más por el ojo, entonces, parece que no, pero también ayuda. Si no entra por el ojo, dice, uy, no, no lo dejo, pero, hablando del jamón, del corte, es muy curioso, porque a veces, no sabemos por qué sabe diferente, una loncha a otra loncha, siendo de la misma pata, ¿no? Entonces, eso tiene su historia, y su cultura, y su arte, de explicarlo, porque es verdad, que cada parte, tiene un sabor diferente, ¿por qué se produce esto? Bueno, que se produzca esto, aparte de que, según qué tipo de jamón estemos consumiendo, estamos hablando de jamón blanco, jamón serrano normal, que tiene una calidad, dentro de cabe, buena, hay varios tipos de jamón blanco serrano, según la curación, el sitio de procedencia, etcétera, que son las IPG que hay en España, que son las que regulan, que este producto, pues sea de una calidad, fuera de lo, dentro de lo que el jamón serrano sea diferente, ¿no? Tenemos la IPG de Teruel, está la de Trevele, que son un sitio donde sale el jamón ese, luego hablamos de jamón ibérico, jamón ibérico sabemos ya que es el pata negra, que dentro de la pata negra tenemos cuatro variedades, hoy en día con la norma nueva, incluso se está regulando más todavía eso, ¿no? Tenemos el jamón ibérico de Cebo, que es el que tiene el precinto blanco, que normalmente es 50% raza, ¿vale? No hablamos calidad en bellota ni ibérico, es la raza, si es la que se regula, esta normativa nueva es la que regula en ello. Entonces luego tenemos el ibérico Cebo de Campo, que ahí podemos obtener un 50% o un 75% en raza, luego pasamos al bellota, que es el precinto rojo, que tenemos el 50%, 75% y casi el 100%, pero normalmente 50% o 75% y luego ya el precinto negro, que es el 100% puro ibérico y bellota, es un animal que ha estado en el campo y se ha alimentado casi toda su vida, se ha alimentado en el campo y durante la campaña de la bellota, que es desde octubre hasta febrero, se ha alimentado de bellota. ¿Por qué el jamón puede variar un poco en sí, en una misma pieza, el que tenga connotaciones diferentes o sabor diferente? Pues muy fácil. Nada más que el jamón es un producto que se cura con sal y luego curan curación natural. No se le mete ningún tipo aditivo ni nada artificial. Hombre, hoy en día está esto bastante regulado para que no se le ponga ningún tipo. ¿Esto qué pasa? Que el jamón al estar curado en un proceso lento y largo, el jamón va cogiendo esas connotaciones de cuando se va secando esa carne. Le pasa igual que cuando estamos comiendo una tenera con 60 días de maduración, etc. ¿Por qué salen estas carnes mejores? Porque ya tienen una maduración, ha pasado un proceso. El jamón es igual. Según la zona donde vayamos a comerlo, puede tener un poco de connotaciones diferentes. Si estamos comiéndonos el jamón de lo que es, aquí coincide que tenemos incluso aquí dos cortes o tres. Mira, este corte que tenemos aquí ahora mismo, esto es la babilla, perdón, esto es jarrete. Esto es la parte más pegada que es donde el cerro tiene más movimiento a la pezuña. Esto es jarrete. Además, veis un poquito también que tiene un poco más como de beta de nervio. Luego aquí, desde aquí, a lo que es ya todo entero, esto es la masa. La masa es la parte ancha del jamón. Vale. Pues parece que no, pero tú pruebas esta loncha y pruebas una loncha de aquí y no es que te vaya a hacer una diferencia exagerada, pero vas a notar una pequeña diferencia. El color también. Claro, el color también porque este es más intenso, el sabor te puede dar más intenso porque hay una zona donde está un poco también más curado, tiene más filtración, veis que tiene un poquito como más aceite y luego en función al centro y nos vamos del jamón, el jamón se hace como más suave. Vale, entonces la masa puede un sabor suave, poquito así como hablan muchas veces los pollos de cata como de jamón, como que no, a mí me encanta el jamón y dedo, pero ya meterme en cata como los vines y otras cosas, como que no, pero bueno, siempre dice que tiene como un sabor a maduro, a frutos secos, ¿no? Eso es lo que las connotaciones que sacan los entendidos con el jamón, ¿no? Entonces, para nosotros que entendemos bien, el jamón que vaya a comer aquí y que vaya a probar luego o lo voy a dejar aquí para lo que comáis, es un jamón 100% bellota de la Casa Aljomar de Guijuelo y estos jamones pues están hechos con un proceso lento y largo de 36 meses. Entonces, claro, 36 meses, 38 meses incluso, es lo que le da ese bouquet al producto. Un bouquet que la verdad cuando te metes un jamón de esta calidad, te lo metes en boca, ves esa suavidad, es que es totalmente diferente a cuando tú te comes un jamón blanco, ¿no? O serrano, ¿no? Es totalmente una diferencia exagerada. Pero vemos aquí, lo vas a ver de todo modo y cuando lo probéis ahora, lo que es la parte del jarrete, es más intenso, el sabor es más fuerte, incluso que te va a picar un poco más en garganta, fíjate, pero porque es el lado por donde tiene más movimiento el cerdo. Y luego, lo que es la parte de la masa siempre lo va a beber más suave, es intenso, pero más suave, apetece más incluso. Y David, ¿qué piensas tú de la gente que le quita la grasita esa, tan buena, la blanquita que tiene alrededor, ¿no? Que eso es muchas veces mantequilla, vamos, es buenísimo. Normalmente, y en la tienda, bueno, nuestro cliente intentamos lo máximo de que el jamón lleve lo justo y necesario de su grasa, Hombre, hay que darle un poco a quitarse la, pero normalmente se debe de consumir el jamón con su grasa, ¿por qué? Porque se puede decir que la parte complementaria a que ese producto tenga ese sabor y todo, esa grasa, pero metemos un trozo de grasa en la boca, aparte de que se deshace, el sabor es, no es el tocino que nosotros compramos en la carnicería para hacer un caldo, no, es que el tocino es totalmente, bueno, tengo cliente allí que lleva y se lo lleva para, dice, quiero un poquito de grasa porque había freído un huevo o no sé qué y lo que hacen es refregarlo en la sartén, claro, para que le de ese gusto. He ido yo una vez a una degustación de caviar y se habían llevado la grasita esa del jamón buena y habían puesto una lonchita y un poquitito de caviar y eso era una delicia, fíjate que combina con muchas cosas. Y hay empresas que se dedican, hay empresas que se dedican hoy en día a laminar lo que es la grasa antes de que coja el añijo que coge a laminarla para que esa grasa se utilice para este tipo de cosas y como hoy en día la cocina está abierta a todo, pues más todavía. Oye, una cosita que quiero también que hablemos porque me parece muy interesante y yo, bueno, pues empecé a tener otra vez noticias de recuperar ese cerdo también de la serranía y que se alimenta de castaña y cuando fui a vuestro certamen fue el año pasado y estuve entrevistando a este señor que tenía, bueno, pues sus cerdos que comen las castañitas y que están deliciosos también. Hablamos un poquito porque no todo el mundo tiene ese conocimiento ya de este tipo de jamón. Bueno, este tipo de jamón lo que pasa es que hoy en día en el mercado no lo tiene nadie ahora mismo porque ese producto lo gasta todo el Pimpi de Málaga, entonces claro, la exclusividad lo tienen ellos y a nosotros nos llega nada más que a alguna paleta que otra porque es lo que podemos más o menos tirar de ellos. Exactamente, porque hoy en día esta familia por lo que tienen vendido todo el producto es cerdo, la carne, todo lo tienen vendido al Pimpi, todo es más complicado, pero bueno, es un producto la verdad muy natural, muy artesano y la verdad que viendo lo que la serranía de Ronda nos alberga porque ahí se puede decir que grandes fabricantes de jamones han venido a comprarle a los ganaderos de la serranía comprarle los cerdos ¿por qué? porque son sitios de montaña muy abruptos sitios con dehesas no son dehesas llanas sino dehesas con mucha montaña y lo que pasa y lo que pasa que el cerdo es un atleta claro, un atleta ¿por qué? porque corre, sube y baja esas sierras como perdigones son verdaderos además de verdad mañana de encanto ¿verdad? y ahí uno se puede imaginar cualquier historia en Ronda aunque la tienes propia y es una maravilla y todo lo que se cultiva allí todas las cosas yo tengo tantos recuerdos de pequeña de ir tanto con mi familia allá a Ronda y de mi familia siempre tenía por la mañana como Ronda hace frío en invierno ahí nos faltaba lo que es una hogaza de choricitos en manteca eso por la mañana era el desayuno el pan que traían del pueblo con los choricitos destinaja que vosotros tenís de todo allí en la tienda con los mantecas lomos manteca la asadura vamos eso era el plato como yo digo antiguamente era raro llegar a alguna casa que no te sacaran siempre las cacerolitas están de barro que son las ámforas estas pequeñas con la manteca era más que manteca con el chicharrón entonces es un espectáculo aguanta eso lo que se mantiene y los socorridos que es porque viene alguien inesperado le saca un platito de que es un platito dejamos unos embutidos y ya hemos cumplido ya había comido ya había comido el que sea la verdad es que ahora ya empieza la temporada ¿no? ¿cómo es vuestra temporada en la casa? bueno, nuestra temporada fuerte se puede decir lo nuestro es navidad pero bueno nuestra temporada es todo el año y sobre todo también está fecha porque empezamos mucho el tema de eventos los eventos que se celebran a nivel de privado porque incluso vamos a casas privadas ¿no? hacemos cortes directamente y oye pues la verdad que ahora arranca una buena temporada nuestra pero no es el plato fuerte nuestro el plato fuerte nuestro a partir de octubre noviembre diciembre que es cuando ya puede salir un poquito también de ahí y ver otras otras cosas que yo creo que nosotros estamos hartos de veros en eventos privados y en eventos que estáis vosotros ahí con vuestro jamón haciéndose corte del que hemos hablado que sois unico sí hombre ya hoy en día también hay que agradecer que hay mucho profesional también oye que se está respetando ya un producto que es tan sumamente el zumo de los zumo que es el jamón ibérico o el jamón ibérico o el jamón en sí y es verdad que estamos hoy en día muchos profesionales en las calles cuando el tiempo que mi padre estaba la verdad que te puedo decir que podías contar las tiendas que te encontrabas a nivel de Málaga o de Largo con la mano vamos porque es que era normal y hoy en día mismo aquí en Marbella pues ya sabes hay 5 o 6 negocios de este tipo que también oye pues es bueno que la gente compare con un producto con otro oye y se ve que hay mucho profesional hoy en día que también te agradecer que el producto ya se respeta como el cafetero en la cafetería si hay una cafetera buena y hay un tío pésimo haciendo un café Dios mío por muy bueno que es el café el café no lo saque en condiciones ahora si ese tío es un buen barista un tío que le gusta y todas las cosas pues esto es igual el producto del jamón es lo mismo si tiene una persona por detrás que lo trate con cariño y en condiciones al fin y al cabo vemos lo que vemos el producto bien plateado bien loncheado y que luego cuando nos llevamos a boca digamos foder lo he probado mejores o peores pero está bueno está bien cortado que eso es lo importante muchas veces también del producto bueno aquí he creado vosotros los fenómenos de los cortadores de jamones y ahora cuando llega esta temporada que no se encuentra cortadores de jamones que la gente dice que no encontramos un cortador de jamón y pasa eso o sea que pasa pasa yo hay veces que los fines de semana hemos tenido al menos hasta 10 12 eventos en un sábado por la tarde y es imposible encontrar un compañero libre en ningún lado porque la gente incluso te solicita oye mira que viene mi familia es que voy a tener una comida aquí es que tenemos un evento es increíble entonces claro tienes que tirar de compañeros de fuera o bien de Málaga de Sevilla incluso oye y vamos tirando de gente y de amistades ¿por qué? porque al fin y al cabo esto es todo lo que nos lleva a lo mismo el jamón el jamón es el producto esencial y hay que cuidarlo y hay que acompañarse siempre de buenos profesionales que por eso es lo que trabajamos en ello que ya no tengo de hincarle el diente ya jamón porque bueno el olor no se lo podemos transmitir a nuestros telespectadores pero esto huele que alimenta ¿qué te parece que estamos a brindar con jamón en vez de con otra cosa ¿no David? como está mandado cortesía de la casa de jamón brindamos con esta maravilla que es sano y rico rico feliz feria David muchas gracias a ustedes por brindarnos un poco el estar aquí con ustedes hoy y nada aprovechar estos dos días que nos quedan hoy luna y mañana martes que la verdad que la Feria de Marbella invita a ello apaga que por cierto gracias a la Feria de Marbella en el año si no me equivoco 2001 2002 me parece que fue gracias a la Feria de Marbella montamos nosotros aquí en Marbella así con eso lo digo muy claro porque empezamos a trabajar con dos casetas de ronda y veníamos a traerle el jamón para que ellos consumieran aquí el éxito que tenía que tenemos que estar aquí todas las ferias por el centro por las calles del centro lo demandaba lo demandaba así que ya estamos hablando de tiempo que ya conocemos la Feria de Marbella enhorabuena y un beso murando a toda la familia Corbacho que eso es todo estupendo gracias por estar aquí David muchas gracias a ustedes la casa del jamón de Marbella sigue apostando año tras año por la Feria de San Bernabé por ello ofrece a su clientela toda clase de productos ibéricos jamones quesos vinos y una amplia gama de delicateses productos gomé visítanos en calle el fuerte número 4 teléfono 952 77 34 88 Marbella tenemos servicio a domicilio la familia Corbacho les desea una feliz feria que hay que te voy a comer exclusiva Soto distribuidora de primeras marcas nacionales e internacionales les desea una feliz feria estamos en Marbella en avenida Alfredo Palma número 18 teléfono 902 36 05 90 te voy a hacer una casa en el aire bienvenidos a Casa Sola tu tienda de muebles y decoración con más de 30 años de experiencia en la Costa del Sol en Casa Sola Decor continuamos en la vanguardia de la innovación y el diseño consulte nuestras ofertas estamos en la carretera de Cádiz Málaga kilómetro 184.5 teléfono 952 77 27 58 o el 952 77 27 62 Casa Sola les desea una feliz feria Hola soy Cristina Secli estoy en mis oficinas nuevas en Puerto Banus está dentro del puerto al lado de Dapaolo en frente de Hagen Dax al lado de Dior de Hermes al lado del Banco Popular pero dentro del Puerto Banus todos los caminos llevan a Cristina Secli que es muy fácil podéis llamar por teléfono 952 81 40 40 pero tengo mi teléfono también el antiguo el 952 81 0102 os deseo feliz feria que lo paséis estupendamente te quiero y me abrace fuerte a que sueño construcciones Prinsa somos una empresa especialista en construcción rehabilitación ejecución de obras civiles y vías de lujo el compromiso y la calidad marcan nuestro trabajo estamos en calle del Calvario número 7 Marbella teléfono 952 85 85 47 Prinsa y todo el equipo térmico les desea una feliz feria si quieres calidad en Cárnicas Andrés la encontrarás somos una distribuidora especializada en carnes con más solera de la provincia de Málaga que cuenta con dos tiendas en Marbella y con un servicio de reparto que se extiende por toda la costa visítanos en el polígono industrial La Armita o en nuestras tiendas en calle Juan Breva número 19 o en la calle General López Domínguez número 34 teléfono 952 77 51 17 y 657 80 65 57 Un sol que grita suelto unos ojos que hablan y te dicen que hay amor ¡Viva! ¡Ven a la fecha de San Bernabé! Bueno, qué placer y qué honor poder entrevistar este compañero amigo también y que bueno que me alegro mucho de su triunfo y quería felicitarlo hoy en persona aunque no es mucho de hablar es más siempre de grabar está detrás de la cámara con su música y es que los artistas son así y bueno pues hoy me alegra muchísimo poder entrevistar a Pío Pío Valle Proyer que es el nombre artístico de bueno de como tu música de como DJ ¿no Pío? Bueno pues muchas gracias por dejarme que te entreviste en primer lugar pues muchas gracias a ti por entrevistarme bueno la verdad es que tú llevas muchísimos años trabajando has hecho reportaje en el mundo entero porque has estado hasta en Rusia en muchos sitios y que bueno pues se mantiene siempre igual que parece que pasan los años con todo lo que tienes que contar de tu vida profesional ¿no Pío? Bueno sí la verdad que como cámara ya llevo 25 años y he tenido la suerte de trabajar por casi todo el mundo y de subirme a los escenarios con muchísimos grandes artistas son cosas que me ha enseñado mi trabajo que me encanta pero también la música siempre te ha llamado y siempre pues has compuesto y hoy por hoy ya eres un referente te llaman de todos los sitios entras en certamen que entran muy pocos y además de hecho ahora vamos a hablar de un tema que me gustaría pues darlo también a conocer y que es muy importante destacar los DJ de hoy por hoy que hay algunos que cobran yo que sé millonadas y que están muy bien cotizados y es muy bonito cómo se combina esta música estamos en otra generación y hay que hablar de ello ¿no? ¿cómo ha sido toda esta trayectoria? Bueno yo realmente empecé a producir música para los anuncios cuando el YouTube empezaba a cortarte los audios pues entonces decidí empezar a producir mi propia música para los anuncios de la televisión para la local y fue como empecé lo que pasa es que luego esa música ya me puse a investigar un poco más y a aprender un poco más sobre la estructura de las canciones y de producir una música de 30 segundos o 40 segundos para un spot pues ya pasé a un tema de dos minutos y medio o tres cuatro y la verdad que me ha ido bien con la producción pero hoy día no puede un músico vivir de la música que produce porque la gente ya no compra discos entonces fue cuando me puse a pinchar como 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 DJ que es diferente producir a pinchar claro que si bueno hay muchos grandes ¿no? de los DJ la Paris Hilton que ha venido mucho por aquí también que bueno pues siempre nos encanta pero se dice que los DJ pues que copian mucho copian mucho y mezclan pero sí que es verdad que como tú has dicho antes también componen que se habla mucho de copiar pero no es cierto también se compone mucha música también se compone mucha música los DJ pero hay DJ que sí que producen su propia música como en como en mi caso lo que pasa que luego cuando montas una una sesión de una hora o dos horas pues a lo mejor entran ahí 50 temas que hay temas que son tuyos que los has producido tú y luego hay hay otros temas que son de más gente se mezclan y eso es una sesión de un DJ bueno ya has estado en los de conciertos que sé yo que has estado ahí subido al escenario con millones de gente ¿no? bueno he tenido la suerte de de compartir cartel con con algunos de los mejores DJs del mundo en el en el Dream Beach pero tengo que aclarar que donde yo donde yo pinchaba era en el en el escenario Red Bull que teníamos 65.000 vatios y los DJs de main stage o de de escenario principal eran los grandes realmente que ellos disponían pues bueno de más o menos 500.000 vatios de de sonido pero bueno es una suerte el poder haber compartido el el cartel y haber hablado un poco con ellos en el en el backstage porque eso sí sí que he podido y la verdad que en muy poco tiempo me siento muy orgulloso de eso lo ha defendido muy reggaete bien pío lo ha defendido muy bien y ahora vamos a hablar de los proyectos de futuro porque los hay los hay en puertas cuéntame un poquito cómo son estos proyectos bueno ahora mismo en España no tengo fecha confirmada esa es la verdad pero sin embargo en el extranjero hay un refrán que dice que nadie profeta en su tierra y parece que ahí sí me están haciendo más más caso pero bueno por el momento me apunté a un a un concurso para pinchar en el en el main stage en el escenario principal de de uno de los festivales más importantes que hay en en Tokio y y he pasado a la a la semifinal soy el único dj español que lo ha conseguido y y europeos creo que somos dos o sea que bueno ahora queda también la la fase de la de la final y y a ver si hay suerte y me y me llaman para para pinchar allí estoy segura que sí eso va a ser un trampolín ya para que te conozcan ya mundialmente que te damos mucha fuerza mucha energía para que así sea hay maneras de verlo en en instagram en alguno de estas redes sociales ¿hay alguna manera de seguirte Pío? sí en en cualquiera de las de las redes sociales en el en el instagram en twitter en facebook o en mixcloud poniendo Pío Valles con v eh os os van a salir los links a mis redes sociales y en en todas tengo puesto los enlaces tanto con las sesiones dj como con la música que produzco que es muy diferente el el producir un un tema que el mezclarlo como como dj es diferente pero bueno al mismo tiempo también van unidas las dos cosas cuáles son tus referencias de dj que no me los puede dar bueno ahora mismo yo en las sesiones que pincho pues uso muchos temas de Will Will Spark o de o de Kashmir son dos dj que me que me gustan bastante y luego como como productores pues tuve la oportunidad de conocer a Alan Walker en el Dream Beach y es un productor que me gusta mucho como produce Alan Walker bueno donde te seguimos todos los lugares todos los sitios donde te podemos seguir Pio pues en en el Instagram Pio Pio Valles Project o en el Twitter son son las dos redes donde más fuerte estoy ahora mismo y en en concreto en el Instagram pues he tenido la suerte de que DJ Mag Japón me con me ha compartido algunas de mis publicaciones en sus historias y entonces eso ha hecho que que aumenten los fans en el Instagram y que la gente empiece a a conocerme bueno es súper que si vas a Tokio igual toda la familia te seguimos ahí a Tokio vamos a ir mirando ya billetitos para acompañarte Pio te deseamos mucho éxito eres genial eres un un tío legal es una persona única de verdad que nos encanta siempre hablar contigo siempre en la misma línea nunca has cambiado en tantos años que te conozco y la verdad que se te coge cariño se te quiere y te deseamos todo lo mejor muchas gracias por estar hoy en esta entrevista que sé que no te hace muchas gracias pero te tienes que ir acostumbrando para un futuro muchas gracias Pio enhorabuena muchas gracias Elena hablamos con María Ingracia Meréndez que ella también pertenece al casino una mujer socia y allí hablábamos con el presidente y es verdad que antes pues era la cosa muy diferente a las de ahora por eso ya yo como mujer quiero que me cuente como ha sido su integración también en el casino y está en la junta y además es madre de un famoso que queremos mucho muy simpático y nos reímos mucho cada vez que lo vemos en la tele vamos a hablar de la feria vamos a hablar un poquito en tertulia con ella que es una mujer que transmite mucho es muy simpática y la verdad es que me encanta hablar contigo bueno qué tal cómo está pasando la feria lo estoy pasando muy bien siempre me voy a la amiga que siempre te veo como buenas amigas pues sí gracias a Dios tengo muy buenas amigas sí todos los días estoy viniendo a la feria y ahora con lo del casino pues estoy mejor cómo ves este año la feria la feria la estoy viendo muy bonita la ventailla la gente con ganas de feria hay gente con ganas de feria la verdad que sí y la alameda está muy bonita con la cofradía la avenida del mar la verdad que sí que está habiendo mucha participación ¿de cuándo perteneces tú a la junta? pues mira a la junta pertenecemos yo creo que fue las votaciones creo que ha sido en febrero somos dos mujeres en la junta en Cana Cantero y yo somos las primeras mujeres en 99 años y la verdad es que según dicen los socios se está notando se está notando a la mano de la mujer y nosotros la verdad es que estamos muy contentas bueno y gracias a ello habéis formado ya grupo de socias cada vez soy más ¿no? y está muy bien porque el casino es un espacio muy bonito y mira que gusto que se está aquí disfrutando también de las amigas de poder hablar de tomar algo es un ambiente muy bonito para no solamente a la paraferia sino para todos los días sí nosotros nuestro punto de encuentro es aquí y lo malo es que quedamos aquí y luego como todo está tan rico la cocina está tan bien que nos da pereza ya de movernos pero que sí cada vez hay más socias como ven que hay mujeres pues cada vez hay muchas que me dicen mira que que tengo a mi marido tú que dices ¿me hago socia yo o hago a mi marido? digo no, no tú, tú que no hace falta más mujeres ¿qué ventajas tiene uno siendo socia del casino como mujer? ¿qué ventajas tiene? pues mira la ventaja es la misma que tienen los hombres todo lo único que ahora ya podemos subir arriba podemos echar nuestras partiditas de cartas ya tenemos lo mismo que antes tenían los hombres ahora lo tenemos las mujeres también ya la igualdad y ellos nada el hombre lo están lo llevan muy bien ellos ya nos ven como una más antes era de ellos pero ya es de todos ¿qué te gusta a ti jugar? ¿cuál es tu juego en las cartas? pues mira yo todavía no he jugado nada pero tengo mis amigas que juegan a la canasta y me van a enseñar a jugar a la canasta ¿qué más puntos contigo a aprender también? venga vamos a aprender dos o tres porque yo tengo muchas ganas porque a mí nunca me ha gustado eso de los juegos pero ahora ya me estoy animando es divertido uno se ríe se pelea de broma con otro y además que tenemos nuestro sitio que ya vamos a estar tranquilitas además que aquí es nuestra casa que aquí nos sentimos como en nuestra casa yo aquí vengo con toda la tranquilidad todo el mundo me conoce y sé que cualquier día que me encontrara mal o algo ellos saben quiénes soy y entonces yo estoy aquí muy bien yo estoy como en mi casa ¿y cómo lleva lo de ser madre de un famoso? bueno pues lo de ser madre de un famoso yo me he acostumbrado desde pequeñito porque mi hijo yo creo que ha sido famoso desde que estaba en la guardería en mi figura siempre entonces él empezó empezó y yo me han ido ya hombre yo antes en Marbella me conocían como Marían Gracia pero ahora ya me ven y me dicen mira ¿sabes quién es? la madre del monaguillo y algunas veces me da me da así un poquito de de corte pero bueno lo voy asimilando ¿Habrá reído mucho Corea? ¿Habrá hecho muchas trastas? ¿Habrá sido un terremotillo? era un niño muy trasto menos más que fue el primero y ya el segundo era más tranquilito porque si el segundo llegase como es no sé un manicomio un manicomio es que él inventaba unas cosas pero era muy gracioso porque lo lo que inventa ahora mismo la hora que es debe de llevar cuatro horas de viaje a Japón bueno sí que lo vimos en la tele que lo mandaron para Japón porque todo lo que traía él no había ido nunca a Japón así que ahora ya será verdad que ha ido a Japón ahora es verdad que vas para Japón esta mañana ha salido a las seis y media ha hecho escala creo en Frankfurt y ahora va creo que son doce horas me ha dicho así que que a ver a ver lo que trae de allí a ver lo que trae de allí porque vosotros ya sabéis lo que él trae pero bueno nos reímos mucho espero verlo este verano también mucho por aquí espero verlo mucho este verano por Marbella ¿no? que vendrá sí vendrá mi nuera mi nieta porque él tiene una niña con 10 años que es mi niña porque yo tengo dos niños y ella es mi niña así que sí que vendrá yo espero que sí y bueno ya me imagino que a mí lo habrá echado de menos de que se va siempre también a presentar programas y está afuera porque no se echa de menos más cuando un niño con tanta alegría y que es tan gracioso que los hijos se echan mucho de menos pero mira te voy a decir una cosa yo también estoy mucho tiempo allí yo estoy mucho tiempo en su casa con ellos porque mi hijo el clásico hijo que todavía le gustan las comidas de su mamá fíjate tú los años que él lleva fuera de Marbella pues todavía es me gusta lo de mi madre que cuando voy me tiene que hacer su comidita pues él todavía espera que vaya mamá y nada más llega por las puertas mamás las patatas en amarillo las mergas pachuelos las comiditas de siempre porque mira mi nuera le hace su comidita pero el punto de mamá pues no se lo da y es quiere que vaya su mamá y a la niña también la tenemos muy conciencia con la comida y mi nieta le gustan mucho las comidas de su abuela las comidas de Marbella porque también a mí me la enseñó a hacer mi suegra mi suegra fue a mí ese quicio de amarillito qué ingredientes tiene una recetita que vaya yo aprendiendo a ver dame esa recetita de eso que has dicho que me ha sonado muy bien ahora he estado con un compañero tuyo en la tele una tele a nivel nacional todavía no la han puesto sale el día 27 creo que a la una y media es un programa de comida es que no sé si se puede decir con Dani García lo queremos mucho y es un encanto además fíjate de ronda ha triunfado aquí también y es una maravilla un beso sí sí él viene aquí mucho él está aquí mucho con nosotros antes de ayer estuvo aquí pues mira hicimos solomillo wellington hicimos pero bueno el que lo hizo fue Dani yo lo único que hice fue cortarle la cebolla le preparaba de pinche yo de pinche y él ha aprendido a hacerlo el solomillo sí porque yo tenía muchas dudas tenía muchas dudas porque a mí no me salía bueno pero ya Dani me ha enseñado cómo lo tengo que hacer y que ha aprendido ahora que nos diría cómo lo tenemos que hacer pues mira el solomillo va envuelto en un hojaldre entonces el hojaldre hay que darle hacerle un boquetito para como para que no reviente el hojaldre entonces ella me enseñó también me ha enseñado cómo tengo que hacerle el champiñón ponerle el foie que sí la verdad es que le salió riquísimo está muy elaborado ese plato está elaborado pero no es difícil cuando tú lo ves de hacer bueno también es un profesional cuando tú lo ves de hacer dice tú pues fácil sí y luego ya me dijo Dani que iba a venir un día a mi casa que le tenía que hacer un plato y le digo Dani te puedo hacer el gazpachuelo y entonces ha quedado aunque va a venir un día a mi casa le voy a hacer el gazpachuelo el gazpachuelo es un plato muy típico de Málaga que siempre con la maonesa con la maonesita y tal y estaba buenísimo pero se tuvo mucho en Málaga porque luego en Sevilla no lo he visto y no lo conocen mira mi nuera es de Cartagena entonces ella no sabe hacerlo a mi hijo se lo tengo yo que hacer porque se puede cortar y darle el punto con la que esté templadita al agua para que no se corte la mayonesa si lo sabe hacer ya no es difícil porque tú haces la mayonesa y le va echando el agua calentita poquito a poquito y lo va como trabando y la verdad es que queda perfecto y también tiene muchas variaciones porque si quiere lo hace con patatas con arroz también le puede echar un poquito de rape y una gambita y una almejita que es que tiene mucha variación para hacerlo y la verdad es que está muy rico mi hijo ya te digo el pequeño mío no no mucho del gazpachuelo porque él dice eso de mayonesa con agua no le va pero Sergio sí Sergio que es muy Sergio que es muy de Marbella yo ahora mismo no sé si es Marbelli es Marbelli no Marbellero Marbelli no Marbelli yo creo que todo está bien dicho tanto Marbelli como Marbellero son palabras que están muy bien dichas pues mira ya ahora sí vamos a ver mi hijo dio el pregón en el 14 fue el mejor pregonero de la historia vaya veazo de pregón de dentro con una sencillez qué bonito fue muy emotivo se acordó mucho de su padre la verdad es que nos nombró a todos todos y la verdad es que la gente de aquí de Marbella cuando yo las veo que hay todos los años con el pregón me dice qué buen pregón dio tu hijo la verdad es que todos han sido buenos todos han sido buenos pero también como se dedica al humor pues también metía en muchas muchas cositas de humor para que no se haga porque los pregoneros muchas veces es verdad que todos lo hacen bien pero hay verdad que pregoneros que se hacen muy pesados muy largos y no se hace tan ameno como el de tu hijo que se hizo muy ameno se hizo que la gente quería más quería más pero mira él el pregón lo tenía escrito y no lo habíamos visto nadie ni su mujer ni yo bueno entonces la niña era pequeñita era sorpresa fue para nosotros una sorpresa esa noche y luego me lo me lo dedicó luego tuve yo que salía a recogerlo fue muy bonito la verdad es que dice mi madre va a recibir como decía un aluvión de alegría algo así hoy le voy a dar mucha alegría yo a mi madre y la verdad que mis dos hijos siempre me dan muchas muchas alegrías que eres un encanto ellos que son muy buenos hijos que yo he tenido mucha suerte con mis hijos la verdad que sí de verdad te felicito por ello y te doy la gracia por atendernos por habernos conseguido una entrevista y espero que sean muchas más y hablemos de cocina que a mí me gusta mucho esta cosita también que mira que aquí en el casino tenéis vuestra casa que estamos haciendo baile aquí estoy yo vale sí sí aquí estamos haciendo cosas muy bonitas la verdad que estamos poniendo muchas de nuestra parte que queremos que sí que todo el pueblo de Marbella pueda pueda venir y estar con nosotros sí muchas gracias un beso muy grande en el lugar que nos estamos haciendo gracias Inmobiliaria Gilmar Costa del Sol ha patrocinado este espacio la casa del jamón de Marbella sigue apostando año tras año por la feira de San Bernabé por ello ofrece a su clientela toda clase de productos ibéricos jamones quesos vinos y una amplia gama de delicateses productos BUMED visítanos en calle El Fuerte número 4 teléfono 952-77-34-88 Marbella tenemos servicio a domicilio la familia Corbacho les desea una feliz feria exclusiva Soto distribuidora de primeras marcas nacionales y internacionales les desea una feliz feria estamos en Marbella en la avenida Alfredo Palma número 18 teléfono 952-36-05-90 bienvenidos a Casa Sola tu tienda de muebles y decoración con más de 30 años de experiencia en la Costa del Sol en Casa Sola Decor continuamos en la vanguardia de la innovación y el diseño consulte nuestras ofertas estamos en la carretera de Cádiz Málaga kilómetro 184.5 teléfono 952-77-2758 o el 952-77-2762 Casa Sola les desea una feliz feria hola soy Cristina estoy en mis oficinas nuevas en Puerto Banús está dentro del puerto al lado al lado de Tapaolo al lado de Tapaolo en frente de Hagen Dax al lado de Dior de Hermes al lado del Banco Popular pero dentro del puerto Banús todos los caminos llevan a Cristina Sechri que es muy fácil podéis llamar por teléfono 952-814-4040 pero tengo mi teléfono también el antiguo el 952-810102 os deseo feliz feria que lo paséis estupendamente Construcciones Prinsa somos una empresa especialista en construcción rehabilitación ejecución de obras civiles y vías de lujo el compromiso y la calidad marcan nuestro trabajo estamos en calle del Calvario número 7 Marbella teléfono 952-85 8547 Prinsa y todo el equipo térmico les desea una feliz feria si quieres calidad en Cárnicas Andrés la encontrarás somos una distribuidora especializada en carnes con más solera de la provincia de Málaga que cuenta con dos tiendas en Marbella y con un servicio de reparto que se extiende por toda la costa visítanos en el polígono industrial La Armita o en nuestras tiendas en calle Juan Breva número 19 o en la calle General López Domínguez número 34 teléfono 952-77-51-17 y 657-80-65-57 un sol que grita suelto unos ojos que hablan y te dicen que hay amor ¡Viva la fecha de San Fernando! ¡Ve!